Asepello ha instalado un sistema de fluoroscopia con control remoto combinado con radiografía digital avanzada, el CombiDiagnos R90 1.1 de Philips. Se trata de un equipo que permite abarcar estudios tanto de radiología simple como de radiología compleja en una misma sala y ofrece mayor comodidad y seguridad al paciente. A la comodidad porque no es necesario ir moviendo al paciente, sino que es el propio aparato el que realiza los movimientos. Y por otra parte, en cuanto a seguridad del paciente, porque evita reiteración de exploraciones radiológicas y por lo tanto disminuye la dosis recibida por el paciente. Esto se debe a que el profesional puede controlar remotamente la geometría del equipo de Philips, adaptándola a la posición del paciente. Aparte de que los estudios son mucho más fiables, puedes ir a buscar dónde está la fractura, con lo que muchas veces te ahorras no solo más radiografías y más radiación, sino que incluso a veces hasta te ahorras pruebas específicas, como pueden ser un TAC. Este sistema permite gestionar la dosis de radiación y la realización de diagnósticos con alta calidad de imagen a través de sus funciones de radiología digital. La tecnología digital nos permite una mejor calidad de imagen, mayor rapidez, la conservación de los estudios en un formato digital y por lo tanto es un salto adelante muy importante en cuanto a esta calidad asistencial que perseguimos. El que en un momento determinado el estudio que acabas de hacerle a un paciente, puedas grabarlo en un CD y se lo puedas dar al paciente para que él lo lleve a su especialista o para que se lo quede para su propio historial clínico, es una ventaja que antes no podíamos tener. La adquisición del Combi Diagnos R90 1.1, cuya instalación de esta nueva versión es la primera que se realiza en todo el mundo, supone para Sepelle una apuesta decidida por la innovación tecnológica y la calidad asistencial. El Combi Diagnos R90 1.1, cuya instalación de esta nueva versión